La Vida Si tengo que olvidarla, que voy a olvidar Y es que yo Amor a la vida y amor al amor Soy un truano y soy un señor Un superhéroe tiene que ser americano O yo que sé, inglés, pero español No me hagas reír ¿Y el villano quién sería? ¿La puntualidad?